Con una asistencia menor a la esperada, ayer la precandidata única por Morena a la gubernatura de Guanajuato, Alma Alcaraz, y el precandidato al Senado, Ricardo Sheffield, visitaron el municipio de Silao para reunirse con militantes y simpatizantes. El evento se llevó a cabo en conocido hotel de la ciudad y comenzó cerca de una hora más tarde de lo que se tenía previsto, ante una evidente y reducida asistencia de personas que llegaron a bordo de autobuses que fueron estacionados bajo el puente de la carretera Federal 45 a la altura de la antigua ladrillera. Durante su discurso, Alma Alcaraz criticó el trabajo que han realizado los titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Empezando, como ya les decía, en primer lugar, con que se largue el carro Samarripa, con que se largue el árbol Cabeza de Vaca. Y además, con que haya más policías, con que podamos tener por lo menos lo que nos marca el estándar nacional. ¿Cuánto nos marca el estándar nacional? 11.000 policías estatales. ¿Y cuántos tenemos? 4.000 nada más. Con que sirvan las videocámaras que mandó poner Márquez Márquez en un programa escudo que todo el mundo supimos que era un fraude que costó más de 3.000 billones de pesos. Que sirvan esas videocámaras. Que haya investigación en el Estado de Guanajuato. Que los policías tengan facultad de investigar. Y que podamos dar con lo responsable de todas las desgracias que están pasando y de esas bandas criminales que están acechando constantemente a los y las guanajuatenses. Así como las deficiencias por parte del gobierno estatal en materia de seguridad pública. También estuvieron presentes integrantes de la dirigencia estatal de esta institución política, así como empleados y funcionarios públicos, tanto del gobierno municipal de Silao como del Congreso del Estado. Entre ellos el alcalde Carlos García Villaseñor y el diputado local Ernesto Millán Soberanes. Informo para Al Filo de la Noticia, Carla Silva.